En realidad es como es hasta ahora, uno iba con la contestación de demanda y todavía no era parte. Esto es lo mismo, voy a presentar algo y todavía no estoy decretado como parte. Y después cuando salga de despacho, recién ahí me decretarán que soy parte y podré ver el expediente. Ahora menos. Ahora se van a poder ver menos. Nadie te la va a poder mostrar en Barabandito. Bueno, eso está mal porque usted no puede. Si es la demanda, sí. No, no, no es la demanda. Si es un escrito, no. Porque usted no tiene el botón imprimir todavía. No, es que ni siquiera tengo los artículos. Lo que hay que explicarles en este caso, que si te puedes acercar, sería bueno ese juzgado. ¿Dónde está el botón imprimir? Pero que les explique. A ver, hay una cosa que no los quiero justificar, pero sí. Ellos no ven nuestro sistema. Entonces ellos no pueden ver que nosotros no tenemos un botón imprimir y ellos les enseñaron que la demanda sí tiene. Entonces, también, pero también tienen que entender que en el caso de los escritos no se pueden imprimir. Entonces sería bueno acercarse a ese juzgado. Sí, lo que podemos hacer, Doc, si no es, no, podemos hacer de los tribunales mismos. También los chicos de mesa de entrada o de mesa de ayuda, sí, por eso, pueden ir al juzgado, van siempre. Yo mañana voy a enviar a estos chicos a hacer un... No, no, no ahora. No, no ahora. Sí, sí, acá es distinto, porque acá parece que hay que seguir una plantilla. Sí, sí. No, o sea, no está el botón imprimir. No, no, no. Bueno, para no demorarnos más lo que podemos hacer, le propongo que... Lo, lo, lo vamos a ver. ¿Cuándo usted, cuándo, cuándo va a ir a...? Sí. Pero eso es trimpantado. No, no, lo que vamos a hacer es para no demorarnos más. En este caso particular vamos a ir al juzgado juntas y, sí, o sea, lo que sí, bueno, después nos ponemos en contacto para ver en qué momento usted va a ir. ¿Sí? Doctora. ¿Ahora ya los escritos? Escritos electrónicos, no hubo instalación de... Pero no está el botón imprimir. Ah, claro. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, o sea, le copiaste y le guardaste. No, cuando la tuve, hace poner presentado. Aquí, mirá, aquí, 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 yo les voy a mostrar. A ver si estaban escritos electrónicos... Bueno, de todas formas, a ver. Vamos a hacer una presentación de nuevo, de cero. De todas formas, eso está para febrero, debería estar modificado. Vamos a tener el botón imprimir, se subsana y... Igualmente, a ver, igualmente también hay que entender que yo soy de la idea de esto. O sea, tampoco nosotros, o sea, tenemos que ser tan estrictos en el sentido, en este caso, de la plantilla, si está el botón, porque nos vamos a convertir en tan dependiente de la tecnología que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Lo que nosotros estamos transmitiendo a los juzgados es, seamos flexibles, ¿sí? El tema de la demanda, que sea impresa desde la plataforma, ¿sí? Que sea impresa desde la plataforma y no desde el Word, tiene sentido porque, para no hacer leer dos veces una demanda a quien la está recibiendo. O sea, esa es una cuestión pendiente de tecnología de resolverlo, ¿sí? Porque a ustedes nosotros les tenemos que pedir que suban una vez la demanda, ¿sí? Es obligación del área de tecnología, o en este caso del Poder Judicial, de garantizar que lo que yo adjunto luego con la firma del cliente es exactamente lo mismo que está presentado en forma electrónica en texto, ¿sí? Eso nosotros no pudimos avanzar en ese sentido, pero eso es el próximo paso que viene. O sea, porque es del área de tecnología que tenemos que garantizar que es una única demanda. Porque si no, yo escribo la demanda, pero después en el Word, que le hago firmar a mi cliente, pongo cualquier otra cosa. Entonces, le llega el juzgado. Y el juzgado, ¿cuál admite? ¿Cuál no admite? ¿Sí? Entonces, por eso tiene ese sentido de que, por favor, impriman lo que se genera en la plataforma, ¿sí? A ver, esto de que se incorpore idéntico que la plantilla, la verdad que yo no sé qué quiere decir el juzgado. Por eso, vamos, a lo mejor ellos tienen un concepto equivocado de lo que tienen que presentar o no, lo que tienen que exigir o no. Por eso digo que, como son cuestiones particulares y no en la generalidad, o sea, lo vamos a resolver en ese sentido, ¿sí? ¿Se puede imprimir? Sí, se puede imprimir porque, o sea, como decís vos, se guarda, después se descarga y se imprime. Y eso se presenta, y eso se hace firmar, se escanea y, pero bueno, o sea, no sé qué le ha querido decir particularmente el juzgado acá. Si es que no utilizó la plantilla que el sistema le propuso o que si no hizo imprimir exactamente lo que subió con escrito electrónico. Por eso, no lo sé, no lo sé, no lo entiendo, por eso lo vamos a ir a resolver, ¿sí? Sí, 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 exactamente. Aquí, imprimir. Esta es la plantilla exacta que uno hace, ¿sí? Sí. Va, digo sí, pero no soy doctor. Sí, Dios. Sí, sí, sí. Sí, así vamos resolviendo las dudas puntuales. Quiero, quería terminar porque era importante el tema del mensaje que le decía el expediente electrónico cuando agrega un escrito. Fíjense que voy a agregar, sí, 89, 56, 336. Sí, agrego, paso siguiente, y voy a hacer directamente clic en presentar sin adjuntarle ningún archivo. Y fíjense que el sistema me da un número de escrito, me dice qué día se presentó, a qué hora, y me dice la fecha del cargo. Que es lo que les hablaba yo, ¿sí? Si esto hubiera sido presentado antes de las 14, o sea, la fecha del cargo sería 17 del 12 del 2019, 13.59, ¿sí? O sea, o a la hora exacta que se presenta, ¿sí? Eso lo prevé el artículo 25 del reglamento. Si quieren anotar, porque ya estamos medio corto de tiempo, le voy a dar los artículos que nos van a servir para el ejercicio profesional con el expediente electrónico. Si quieren anotar, le decimos lo del cargo así, linealmente, artículo 25, cargo de hora. Entonces, ustedes van a, todo lo que presenten, ¿sí? Fuera de la hora de tribunales, lo que presenten a la, a ver, ustedes tenían un cargo de hora que se vencía a las 10 de la mañana, ¿eh? Lo presentan a las 9 y 59, va a entrar a las 9 y 59, ¿sí? Eso sigue existiendo el cargo de hora, sigue existiendo todos los códigos de procedimiento, no se modificaron. Lo que presenten dentro de las horas hábiles va a entrar a esa hora. Y después el artículo 25 lo que dice, y lo que es, les voy a decir, lo que dice es que va a entrar a la, al día, a la hora hábil del día siguiente. Todo lo que ustedes presenten. Lo que es, es que va a entrar a la hora hábil siguiente, no del día siguiente. Porque si ustedes presentan a las 10 de la mañana, va a entrar a las 10 de la mañana. Si ustedes presentan a las 3 de la tarde, va a entrar a las 8 de la mañana del otro día. Si ustedes presentan a las 5 de la mañana, va a entrar a las 8 de la mañana de ese mismo día. Entonces, es a la hora hábil siguiente. Para que no, todo lo que presenten fuera de la hora hábil, entrará a la hora hábil siguiente, a las 8 de la mañana siguiente. Y lo mismo, la presentación de las demandas se las va a dar. La hora de presentación, por ejemplo, le entran a las 5 de la tarde, van a tener esa hora, como les mostró la licencia, las 17.22 minutos, por ejemplo. Y va a entrar, si ustedes tenían una prescripción, tienen que tener en cuenta de iniciarla y que no se les va a prescribir. Ah, no, me prescribe hoy. No, y le iniciaron el 17.22, va a estar prescripta. Porque va a entrar a las 8 de la mañana del otro día. O sea, tengan en cuenta eso. En realidad tienen el cargo de hora. Pero bueno, van a discutirlo. Por la duda no lo hagan. Visibilidad del expediente. Artículos. Le voy a dar los artículos ahora, para que podamos ver los expedientes, para que podamos firmar electrónicamente. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha documental? Artículo 6, artículo 11, artículo 19 y 24. Vamos de vuelta, artículo 6, artículo 11, artículo 19 y artículo 24. El 25 ya lo vimos con el ingeniero y con Agustín, con el tema del cargo. Artículo 6 habla de la consulta pública del expediente. Y vamos a tener tres formas de hacerlo. Uno, que podemos solicitar en temas que no sean puntualmente de familia. Y podemos dar tres formas de hacer el consultamiento. Uno, escrito electrónico. Solicitar que nos habiliten a nuestro SAC, por el término que se programan hace 24 horas. Para poder hacer esa consulta, para poder ver ese expediente. Las otras dos formas las vamos a hacer en tribunales. ¿Cómo? Solicitándole al juzgado que nos habilite a nuestro SAC ese expediente para que lo podamos ver. Y la otra es que ellos ahí nos tienen que habilitar una compu o poderlo ver, el expediente electrónico que se presentó. ¿Cómo haríamos en familia entonces? Iríamos con la parte, como acostumbramos a hacer, digamos, para ver ese expediente. Y desde la barandilla nos tienen que habilitar una compu para que podamos ver ese expediente. Está fácil. O, la opción está. No, no, o el juzgado los habilite, o sea, ustedes con el cliente al lado, que los habilite, le diga, se lo va a movilitar por 24 horas para que lo vea. En la parte, con la parte, para que lo habilite. Y ustedes lo van a ver en el estudio. ¿Está? No, no, eso solamente a los fines de tomar vista del expediente, eso. Ni carga tasa, ni carga caja, ¿sí? No, no, no. No hay caja, tasa, no hay nada, ¿no? No, no, no. En eso quédense tranquilos. No, no, ni colegio tampoco. Sí, se denomina habilitación temporal. Otra opción, otra opción es por escrito electrónico. En el caso de familia, yo iría con el cliente, porque tenemos que acreditar, a ver, solo como abogado no creo que me habiliten. Miren, les digo por qué... Sí, iría con el cliente. Les digo por qué existen estas opciones. Esto se denomina habilitación temporal. Los juzgados saben que pueden habilitar temporalmente a usuarios externos y la habilitación son por días, es decir, desde hasta... ¿Y estar automáticamente? ¿Cómo, perdón? ¿A 24 horas o no estar automáticamente? Sí, exactamente, porque vos tenés de... O sea, si lo pedís hoy, te lo habitan de hoy a mañana y mañana no tenés que pedir que te deshabiliten directamente. No, no, no. Es una fecha de vigencia de habilitación. La diferencia en que vos vas personalmente y pedís verbalmente al juzgado que te habiliten, es que no queda registrado como un escrito electrónico. Entonces, algún colega, digamos, o sea, podría ver que alguien está queriendo revisar un expediente, a lo mejor que les parte. Por eso existen esos dos tipos de pedir la habilitación temporal. Si yo no tengo inconvenientes, lo hago mediante un escrito electrónico. Agrego otras peticiones, solicito habilitación temporal y acredito, como debo acreditar, que por qué me tienen que habilitar temporalmente para ver el expediente. Y no voy a tribunales. Pero si yo no quiero que salga ese escrito electrónico, esa petición, me voy hasta tribunales, a la barandilla, le digo, me podés habilitar temporalmente. Le vas a decir, el juzgado con el cliente al lado, o quien fuese, y lo habilitan temporalmente. Es más difícil que se lo muestre en barandilla, claramente es más difícil. Para eso nosotros estamos diseñando unos tótem que se llaman, que son como puestos de autoconsulta, que les va a permitir ir a pedir la habilitación temporal, pero no irse a una computadora o del celular, sino consultarlos ahí directamente. Esa sería una idea que tenemos para el año que viene también, asistirlos de esa manera. Ahí lo vamos a explicar también. Ahí lo explicamos. Está previsto que en realidad, más que imprimirlo, se va a descargar todo en un archivo PDF, y se lo pueden llevar en un archivo PDF. Una parte. Sí, exactamente. Y si no, cuando debilite la vista, vos vas a poder ver todos los atuntos. En realidad la pregunta, para porque la cuestión es... No, no, pero espera a ver si entiendo bien la pregunta. Pero vas a poder imprimir. ¿Vos ya sos parte del expediente? Ah, no sos parte, por eso. Porque si sos parte, lo descargas vos. Lo vas a poder imprimir todo. Mira, arriba, allá arriba, hay un botón que dice imprimir. Se va a imprimir todo el expediente. Y eso lo vas a poder ver con la habilitación temporal. ¿No? Con la habilitación temporal. La habilitación temporal es como hoy, es que se prestaba para sacar de fotocopia al expediente. No sé bien cómo era en el cuero. Exactamente. Sí. No hay ningún problema. No, porque reemplaza hoy a lo mismo que iba y sacaba fotocopia. Hagan de cuenta que van a ser parte por 24 horas. Entonces van a poder imprimir todo lo que esté ahí. Van a ver todo lo que esté en el expediente y lo van a poder imprimir. Ya que estamos con la visualización del expediente, me gustaría mostrarles una nueva funcionalidad que tiene el SAC de ustedes, que es ver el expediente de una manera un poco más amena. Que no sea directamente en esta radiografía que había que descargar operación por operación, etcétera, como es esta. Sino que cuando uno busca los expedientes puede ver el expediente como si fuera un formato libro, que es un índice. Un índice en donde hago clic. Ya sea, fíjense que la parte más oscura son lo que ustedes agregan. Y la parte más clara es lo que resuelve el tribunal. Que esto en definitiva, si a mí me preguntan qué es el expediente electrónico, es plasmado en la gráfica esto. Es decir, hoy, hasta el momento ustedes ven todo, antes del expediente electrónico veían solo lo que generaba el tribunal. Ahora es como que se unen los pedidos de ustedes más lo que genera el tribunal. Entonces, si me preguntan, eso es el expediente electrónico, por llamarlo de alguna manera. Porque a veces es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Entonces, esta es una nueva forma de visualizarlo. No es ni la mejor, ni se asemeja al papel claramente, ni voy a competir con la lectura en el papel porque no me interesa, porque yo soy fiel leyente del papel. Pero sí ayuda, en este sentido, a leer en forma más rápida. Fíjense, en la parte izquierda tengo un índice. Este índice está desde lo más antiguo hasta lo último que se generó. Y este es un expediente ejemplo que no lo quiero mostrar mucho. Es el divorcio bilateral que salió en seis días hábiles en Altagracia. Fíjense, la abogada tiene serios problemas motrices, así que estaba chocha. Hacía rato que no se acercaba a tribunales a presentar demanda por una cuestión de impedimento. Y aquí encima que lo pudo presentar, le salió en seis días hábiles el divorcio. Presentó la demanda. Acá se ve haciendo clic todo el texto de la demanda. Y fíjense que además, en el mismo momento se ven los adjuntos que tiene esta demanda. Entonces yo puedo ir haciendo clic en el agrega, en el emplazamiento que le hace el juez, en la otra agrega. Fíjense que el emplazamiento ya directamente los operadores de tribunales, funcionarios y magistrados, están obligados a firmar todo digitalmente. Entonces ya no corremos el riesgo de que nos agreguen un decreto con una determinada fecha, que después lo cambien por otra fecha, o que lo pasen a despacho, a casillero 15 días después. Entonces la firma digital que obliga a todos los funcionarios de tribunales es como que sella lo que generan. Fíjense que hasta la sentencia del 24 del 10, 25 del 9, sí, perdón, 10 días hábiles. Esto es la nueva forma de visualizarlo. Y aparece una impresora en cada una de las hojas que lo que hace es guardar todo en un formato PDF. Lo que no está agregando hasta el día de hoy son los adjuntos, que es una nueva funcionalidad que estamos trabajando para agregar. Por ejemplo, este adjunto no me lo va a incorporar cuando yo descargo todo. Voy a tener que tomar la precaución de descargar los adjuntos. Lo que sí va a hacer es, en vez de descargar uno por uno, descargar todo. Yo si quiero lo puedo imprimir, pero lo puedo imprimir en un PDF también.